Hoy vengo a hablarte del Low Code, un enfoque en el mundo de la programación y desarrollo de aplicaciones que está ayudando a que muchas personas y empresas puedan desarrollar sus propias aplicaciones con mínimos conocimientos en cuanto a lenguajes de programación. Este vídeo te interesa y lo sabes. Y si aún dudas de ello, que sepas que la consultora Gartner estima que en el año 2024 el enfoque Low Code será responsable del 65% de los desarrollos de aplicaciones a nivel global. No olvides, como siempre, darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Cuando veas la notificación de un nuevo vídeo ya decidirás si te interesa ver ese vídeo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Este vídeo, por cierto, también podrás consultarlo en la revista Byteye. Dicho esto, comenzamos. Al lío, al grano. ¿Qué es el Low Code? ¿Qué es una plataforma de Low Code? ¿Qué es el enfoque Low Code? La traducción al español de estas palabras prácticamente definen este concepto. Low Code es poco código, poco código fuente, poca programación. El enfoque Low Code, y por lo tanto las plataformas Low Code, son entornos que te permiten crear o desarrollar aplicaciones de manera visual, sin apenas escribir líneas de código. Es decir, que quien cree estas aplicaciones a través de una plataforma Low Code apenas tendrá que escribir código fuente. Es mínima la cantidad de código que tienen que conocer estas personas, así como sus conocimientos en cuanto a lenguajes de programación, que tampoco tienen por qué ser elevados esos conocimientos. Con el Low Code abrimos el abanico a que haya muchas más personas potencialmente aptas en una empresa para desarrollar aplicaciones mediante esta metodología o enfoque. Siguiendo con la definición, el objetivo del Low Code es automatizar y agilizar, en la medida de lo posible, la creación de aplicaciones. Y como el objetivo de la automatización es eficientar los procesos, en este caso los procesos de creación de aplicaciones, serán más rápidos y ágiles con el Low Code, evitamos tareas repetitivas, evitamos la inmensa cantidad de tiempo que lleva desarrollar una aplicación, ciertas aplicaciones, etc. Y estarás pensando entonces, si despliego una plataforma Low Code en la empresa, ¿ya no hace falta que haya desarrolladores profesionales? Pues sí, siguen haciendo falta. No todo puede desarrollarse mediante un enfoque Low Code. En el futuro puede, puede que sí, no lo sé. Pero a día de hoy, Low Code se puede emplear en muchos desarrollos, pero no para todo. En este punto, tengo que aclarar una cosa. Hay plataformas en las que no hay que introducir nada, absolutamente nada de código fuente. A estas plataformas, y a este enfoque, se les denomina No Code, que es diferente a Low Code. Aunque el enfoque No Code no es tan flexible como el enfoque Low Code, debido a que no permite hacer ciertas modificaciones o ajustes, por pequeños que sean. Y por el contrario, en el otro extremo, sí hay, repito, sí hay plataformas Low Code para desarrolladores profesionales en las cuales hay que introducir código. Mucho menos que si te enfrentas a un proyecto en el que todo el proceso de programación es a través de líneas de código. El Low Code, si tuviera que destacar su valor de manera rápida, sería que permite centrarte en el qué, y no tanto en el cómo. ¿Por qué? Pues porque en tu empresa, por ejemplo, seguro que hay mucha gente que, aún no sabiendo mucho sobre lenguajes de programación, saben o conocen bien los procesos de la empresa y el resultado que se quiere en cierta área o para cierta aplicación. Por lo tanto, el personal encargado del desarrollo con Low Code puede centrarse y le va a costar mucho menos obtener el resultado requerido, es decir, obtener el qué, ya que el cómo, como se hace mediante Low Code, será un proceso mucho más fácil y ágil con este enfoque. ¿Cómo se desarrolla una aplicación en Low Code? Muy fácil. Simplificándolo mucho, por no entrar en unas y otras tipologías, una plataforma Low Code pondrá frente a ti una interfaz gráfica de usuario, un IDE. Un IDE, para quienes no lo sepáis, es un entorno destinado al desarrollo. Es software, como el que estás viendo ahora mismo, en el cual vas redactando líneas de código fuente para obtener una aplicación concreta. Para el caso del Low Code, es un entorno donde encontrarás elementos visuales predefinidos que podrás arrastrar y soltar, es decir, un modelado visual, pudiendo así estructurar unos y otros componentes, configurar módulos, crear páginas web, crear aplicaciones empresariales, etc. En vez de tener que escribir código fuente, funciones variables, parámetros, etc. En definitiva, y simplificándolo mucho, el Low Code se centra en un desarrollo mayormente visual. ¿Cuáles son las ventajas más destacadas, pero no las únicas, que tiene el emplear un enfoque Low Code? Muchas ya te las he ido contando, pero por resumirte las más importantes. ¿Qué te permite? La creación de aplicaciones con mayor rapidez, con mayor agilidad, es decir, reduce significativamente el proceso y el tiempo desde la concepción de una necesidad de una idea hasta el despliegue de ese programa, aplicación, página web, etc. Te ahorras tareas muy repetitivas que suelen darse a la hora de introducir código a maniqui, a mano. La posibilidad de que más personas en la empresa puedan colaborar o ayudar a desarrollar aplicaciones mediante plataformas Low Code. Con Low Code, la probabilidad de cometer errores se reduce, ya que es lo que suele pasar habitualmente tras introducir miles y miles de líneas de código fuente, funciones, dependencias, parámetros, librerías, etc. Al desarrollar más rápidamente una aplicación, podemos abarcar más tareas y proyectos en un mismo intervalo de tiempo. Con esto, eficientamos el uso de recursos económicos, técnicos, humanos, temporales... En definitiva, mayor valor para la empresa, ahorro en costes, reducciones de tiempos, ser más productivos, etc. ¿Qué plataformas de Low Code existen? Muy rápido porque tampoco quiero entretenerme con ello, solo para que te suene. Tienes a Power Platform de Microsoft, OutSystems, Mendix, GeneXus, Belneo, Integranova, Zoho Creator, Caspio, Quickbase, etc. ¿Y qué puedes crear con estas plataformas Low Code? Pues como ya he dicho, desde páginas web, aplicaciones móviles, sistemas ERP, entornos para la gestión de tareas y proyectos, etc. En definitiva, tanto en el mundo profesional, así como en el personal, toda tendencia se centra en lograr lo más rápido posible un resultado, rentabilidad. Los programadores y personal dedicado al desarrollo de aplicaciones podrán generar valor a la empresa con mayor agilidad y rapidez. Nadie, ninguna empresa, ni responsable técnico, debería obviar este tipo de plataformas y enfoques, si lo que se pretende es ser cada vez más competitivo, interna y externamente, en un mercado que avanza a tan alta velocidad. Hay que ser ágil en la generación de valor en la empresa, creando aplicaciones o servicios para dar cobertura a unos y otros procesos, y simplificando el ciclo de desarrollo de los mismos. ¿Y tú? ¿Tienes experiencia en las plataformas low-code? ¿Qué ventajas y desventajas observas en ellas a día de hoy, sabiendo que tienen que avanzar mucho más? Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradeceré muchísimo, ya que me muestra tu interés o apoyo para seguir haciendo vídeos así, y puede enseñarte y explicarte más y más cosas. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.